Con alfajores, la masa tiene nuez, el relleno tiene dulce de leche, Marta, y la cobertura tiene chocolate blanco. ¿Por qué? Porque estos alfajores son clásicos, yo los como siempre en una marca muy buena y tienen chocolate blanco por afuera. También lo decimos con negro, pero son tan ricos que anota la receta. Por favor, quiero aprender. Voy a dar una receta para 6 alfajores, o sea, media docena de alfajores grandes. Ah, grandes. Bien, para media docena de alfajores grandes. Si vos querés hacer más, las haces al doble, ¿ok? Pero esta es para media docena de alfajores grandes. Sí. ¿Tienes gramos de manteca pomada? Estoy batiendo con 70 gramos de azúcar. No tanta azúcar, porque esta es una masa que como va a tener todo ese dulce de leche y el chocolate blanco es más dulce que otros chocolates, va a contrastar muy bien. Igual la masa es tan, 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 tan rica, cala, que no lo va a poder creer. Bati. Sí. Yo ya venía batiendo desde el corte, ¿entendés? Bati, batida. Por eso bato poco acá, porque a los chicos el sonido después... No les gusta. Blum, 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 blum. Me mata. A esto les voy a agregar un huevito, ¿bien? Adentro. Un huevito. Un huevito nada más, porque es una masa chiquitita. Ahí va, adentro. ¿Sabés que voy a pedir algo que no pido nunca? ¿Me podrán hacer un té con miel? Porque ya me doy cuenta que estoy hablando y en un momento no voy a poder hablar más. Té con miel. Bueno, voy a... ¿Por qué voy a pedir un whiskycito, Marielo? Porque yo también tengo un problema de la garganta. No, a ustedes le ven, pape, pero yo cuando estoy hablando y me doy cuenta que en algún momento ya no me voy a dar. Viste cuando te la ves venir. Me la veo venir. Te la ves venir. Exactamente, me adelanto al hecho. Está bien, te conviene muy saludable y recompone. Muy saludable, recompone y me va a servir a la garganta. Batimos entonces 70 gramos de azúcar con 100 gramos de manteca pomada. Anotá receta porque estos alfajores de nuez, míralos, no se los podés perder. Y un huevito. ¿Qué más vamos a agregar a esto? Seco. Tenemos 150 gramos de harina leudante. Esta masa va a crecer un poco. Y eso está bueno. ¿Por qué? Porque cuando vos haces un alfajor, mirá, voy a partirlo. Cuando vos haces un alfajor, la masa tiene que tener cierta debilidad, cierta fragilidad. ¿Para qué? Para que cuando vos muerdas, muerdas bien y no se salga todo el dulce de leche de adentro. La masa tiene que ser como etélica. Mirá, yo te voy a convidar. Tiene que ser una masa frágil. No puse la garganta, no puse la garganta. No, gracias. Habla con el día frágil. Entonces, la harina leudante lo que hace, como crece un poquito la masa, la hace un poquito más frágil a esta masa. Muy bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, voy a hacerla. ¿Qué tiene que ver? Porque ayer me metí, yo no sé cuánto me metieron en el Fashebok. Sí. Y había una señora que preguntaba si la harina leudante era harina con levadura. No. Y salió una señora que siempre está ahí, una señora Lidia, que está en todas. Lidia. Y Lidia dice, no, la harina leudante no tiene levadura. Es otro tipo de aquello. Muy bien. Y yo le dije, perdón, pero me parece que sí, que la harina leudante tiene el levito, que es la levadura. En realidad, la harina, hay tres tipos de formas de leudar. Una es el leudado físico, se dice. Que es cuando vos, viste cuando yo insisto con el aire del bizcochuelo, vos batís, 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 generás burbujas de aire y esas burbujas de aire en el horno, ¿qué hacen? El horno hincha el aire y crecen. Eso crece por física. El leudado químico, que crece por algo químico, como es el polvo de hornear. Bien. Eso es químico. Entonces, eso hace que crezca. Y el leudado biológico, que es la levadura. La levadura es un ser vivo. Está viva. Entonces, la levadura, vos la cuidás, le das alimento, le pones azúcar, la tenés a una temperatura tibia. No fuerte, porque si es fuerte, la matás por un ser vivo. Entonces, ese leudado es biológico. La harina deudante tiene, es químico, tiene polvo de hornear. Eso es correcto, tiene polvo de hornear. Si no, es la que usaríamos para hacer pizza y no es la que usamos para hacer pizza. Tiene químico para que leude, no tiene levadura. Tenía razón, Lidia Beatriz, tenía razón. Tenía razón, Lidia Beatriz. Tenía razón, Lidia Beatriz. Tenía razón, la capa. Le mandamos un beso grande y siempre está el tanto. Tiene mucha cantidad de polvo de hornear. Por eso es como que leuda un montón. Por eso hay veces que los pasteleros dicen, no, mejor ponerle polvo de hornear y vos vas midiendo la cantidad que usas. Muy bien. Pero en este caso vamos a usar... Cerremos el corchete, el paréntesis y la llave y sigamos con lo... Y seguimos con los alfajores de nuez. 100 gramos de manteca pomada, batimos con 70 gramos de azúcar. Agregamos un huevo y voy a preparar los secos. 150 gramos de harina, leudante. Una cucharadita de bicarbonato de sodio, que también va a ayudar a darle esa textura frágil a estos alfajores. Y una cucharada de cacao amargo, que le van a dar sabor y le van a dar color. Y vos en tu casa te preguntás, ¿y las nueces cuándo vienen? ¿Cómo es que esta masa tiene gusto a nueces? Las masas, las nueces las vamos a procesar sin costar, sin nada. Te compras 150 gramos de nueces en la dietética, en donde quieras, en el súper. Y las vas a procesar sin costar, sin nada, obviamente, solamente peladas. Nueces acá adentro, cerrá. Si no tenés... Voy a hacer más ruido. Si no tenés procesadora, las voy a picar bien chiquititas, ¿eh? Voy a hacer un poquitito de ruido. O romperla con una bolsita y romperla con un... Las vas rompiendo con una bolsita. Cuanto más chiquititas queden las nueces, mejor, ¿eh? Estamos buscando como una harina de nuez. Bien, 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 bien chiquititas. En un ratito cada... Me alejo un poco. Va a estar la receta en el aire para que la puedas anotar. Yo te recomiendo... Yo, Jimena Saenz, te recomiendo... Que anotes esta receta porque, de verdad, es imperdible. La masa es muy, 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 muy rica. Ahora sí, apago porque me van a matar los chicos. Fíjate cómo quedan las nueces. Tienen su texturita. Si las podrán ser más chiquitas, mejor todavía, pero igual están bastante bien. ¿Qué tiene la nuez cala, además? Aguardo, qué cosa. Aguardo, qué cosa. ¿Cómo es? Es afrodisíaca. Es afrodisíaca la nuez. Puede ser que sea afrodisíaca. Por razón, usted estaba ahí y se comió como una harina de nuez. Por eso, por eso. ¿Qué le está faltando, hermano? Lo que tiene la nuez, además de que dicen que es afrodisíaca y las nueces para el amor... Uno lo ha comprobado, ¿no? Nunca me di cuenta realmente si era la nuez o era otra cosa. Ah, eso es amor. El amor es el afrodisíaco. Exactamente, el amor es afrodisíaco. Y las cosas ricas también, un poco. Lo que tiene la nuez, además de ser afrodisíaca, es que tiene grasita. Tiene bastante grasa como todos los frutos de seco. Entonces, eso aporta humedad en esta receta y queda increíble. Entonces, 150 gramos de nueces procesadas adentro. Si no, como decía Juan, y las pones adentro de una bolsa y le das con el palote. Si no, la cortás muy, 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 muy chiquitito. Bien chiquitito. Pero si las podés procesar, mejor. Y acá simplemente voy a cambiar la procesadora, la batidora, por la espátula de goma. Y vamos integrando acá la mezcla de manteca, azúcar, un huevo, las nueces. Si querés, por ejemplo, si te gusta cómo queda la ralladura de naranja, la pones acá. Bien. Si no, la podemos poner en la cobertura de chocolate que va a quedar increíble. El chocolate blanco está en el aire. Opa, está la receta en el aire para que vos la notes. La dictamos despacio porque yo confío que en ese cuaderno, esta receta, después va a estar toda manchada porque la vas a hacer un montón. Alcohacores de nuez, 150 gramos de nueces que vas a procesar. Como hicimos nosotros recién. Una cucharadita de bicarbonato de sodio. 150 gramos de harina leudante. Una cucharada de cacao amargo. Acordate de usar cacao amargo y no la cocoa. Por suerte ya se vende en los supermercados, así que no vas a tener problema en conseguirlo, pero es diferente. Es comprarlo para pastelería. Además de eso, un huevito. 100 gramos de manteca. Acá la manteca que está a punto comada. 70 gramos de azúcar blanca. Bien, eso era para la masa. Anotala, eran para más o menos 6 alfajores grandes conseguís con eso. Además de eso, tenemos el relleno. Que es dulce de leche repostero. O dulce de membrillo. Si por ejemplo te gusta la combineta. Si te gusta la combineta, es muy buena de leche y membrillo. Así que anótatela. Y para la cubierta, chocolate blanco y chocolate negro. Hay un dulce de membrillo que viene con nueces. Hay un dulce de membrillo. Totalmente. Sí, señor. Ahora que caigo en la cuenta. ¿Por qué no? Y que queda muy bien la combineta. Le queda muy bien la combineta. Así que si te gustan los alfajores de dulce, si no te gusta el dulce de leche, para mí sos un extraterrestre. Pero puedo convivir con eso. Puedo convivir con eso. Pero lo podés rellenar con membrillo. Esta es la masa. Fíjese, la tomamos quedó divina. Pero ¿qué pasa? Esta masa, si yo la quiero estirar ahora, tiene mucha humedad. ¿Entendés? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo la quiero estirar. Se te va a pegar a la mesa y decís, a mí la receta que hacen en la tele no me sale. Sí, claro. Te va a salir y lo que haces con esta masa es mandar al frío. ¿Bien? La envuelves en una bolsita y la mandas a la heladera. Y viene una masa que ya está estirada. Y entre paréntesis, el té con miel. Sí, el té con miel porque... Eso que estaba haciendo, señor. No, ahora va a venir, ahora va a venir. Pero igual ahora estoy hablando y no tengo más la sensación de que me voy a quedar muda. Ya calentó la garganta. Un poco se ve que entró en calor. Gracias, Laura Inga. Mirá, Laura Inga, es Romy, nuestra nueva bandera. Trajo... Laura Inga y Glenn Close. Glenn Close. La dice Glenn Close. ¿Qué es la mini Glenn Close? Guarda que se hierve el conejo, ¿eh? Guarda que se hierve el conejo. Se hierve el conejo. Se hierve el conejo, Blay. Bueno, eh... ¿Clen? Sí, ¿saben que el lunes voy a dar una clase de cocina de película, hablando de esto? Dios mío. Se puede vueltas, se puede vueltas. ¡Ay, qué lindo! Está bueno. Muy lindo. Masa estirada. Y acá un secreto. ¿A vos se te pegan las masas a la mesada? Sí, sí. ¿Ponés papel manteca abajo? Sí. ¿Ponés un poco de harina y estirála arriba del papel manteca? Y chau, pichi. Y chau, pinela. Porque el papel manteca te va a ayudar a despegarlo. Y si se te pega el palote, harina arriba, papel manteca arriba, estirá y estirá entre dos papeles manteca y chau, pichi también. Mirá el alfajor terminado, te lo pido, por favor, porque es de verdad. ¡Qué rico! Es riquísimo. Y yo les voy a partir el... ¿No lo probaste? Les voy a partir el... Y la mitad de uno blanco. ¿Le recomiendan a Ricardito? Ricardito está bien. Pará, y el triple... ¿El triple lo vieron? ¡Oh! Pará, pará, voy a cortar uno, ¿eh? Lo apoyo en la mesada. ¡Cling! Vamos ahí. Tengo acá un cerruchito. Ya probaste, chiquito. Sí, los chicos... Ahora, comete. Los tipos de sonido se preguntan si será rico o no. ¿Lo abro o no lo abro? ¿Lo abro o no lo abro? Sí, lo abro. ¡Ay, no sé! Tengo al medio, mamá. Mirá lo que es. ¡Mirá! Vamos a poner la otra capa de grasa. Alfajor de nuez, rellenos, de leche. Este es triple. ¿Vos ves todos los pesitos de nuez? Eso es sabor. No, es increíble. Eso es humedad. Y el sacerito. Eso es vida. Es vida. Es vida pura, ¿eh? Tomá, uno se gana a Steffi una mitad porque Steffi no para de trabajar. Y el control también, lo quieren todos. Mirá, mirá el graf. ¡Me explota, explota mi corazón! Bueno, es que en su caso lo ven que el alfajor. ¡Más, más, más! Pero la tiene más complicada porque la tiene que hacer. Pero está bueno porque lo hace así. Pero es muy sencillo, si me han explicado perfectamente, detalladamente. Me están amenazando, me están amenazando los sonidistas que si yo no mando el fascista sonido, me cierran el micrófono. No, no, ya. Me cierran el micrófono. Bueno, ahí vino mi té. Gracias. Vamos acá entonces. Maza. Te di el consejo este. La mandó a la heladera y fría la estiró sobre papel. Estirar a sobre papel manteca. ¿Bien? Cortante. ¿No tenés cortante? Lo hacés con una tazita, con un vasito, con lo que tengas en casa. Obviamente, yo elegí un cortante grandecito, pero vos podés hacer alfajores chiquititos, mini alfajores. Sí, hay alfajores cuadrados. ¡Ay, cala! Estoy pensando en este momento. Yo porque digo, al cortarlo redondo, se genera un montón de desperdicio. Se desperdicia. Es buena idea, está mala idea. Está mala idea. ¿Por qué no lo hacen cuadrado? ¿Por qué no lo hacen cuadrado? Las galletitas de limón, ¿se acuerdan que hicimos hace poco? Esas, esas son cuadraditas. Las podemos ver así. Pero se puede hacer cuadrado. Claro, aprovechás de una toda la masa. Los de arroz son cuadrados. Ah, acá, sí, acá están diciendo. De arroz son cuadrados, sí. Eso sí. ¿Por qué se gana el redondo y el cuadrado? No se pregunta, ¿eh? ¿Por qué he echado pinela? Como dijo usted. No, pero es una cosa de la boca de... ¿Se puede decir? Sí, sí. Sí, pero es una linda pregunta, ¿eh? Lo vamos a investigar. Lo vamos a investigar porque a nosotros nos gusta mucho investigar. Cortar todas las masas, acuérdate que la vas a estirar más o menos de 2 a 3 milímetros. Porque como tiene harina leudante, esto va a crecer un poco, ¿eh? Entonces no la estires demasiado gruesa. Bien. Mirá cómo está fría, cómo se sostiene. Si esa masa no hubiera tenido frío, te deshace y es una porquería. Si vos querés ser bueno en la pastelería, tenés una buena heladera y vas mandando las masas a la heladera y eso va a ser que te va a cambiar bastante. Placa en mantecada, cala, vamos apoyando acá todas las masas, estas las tapas para alfajores. Gracias, pita. Las vas a cocinar en horno medio por aproximadamente 15 minutos, ¿bien? ¿Y qué vas a ver? ¿Cómo te das cuenta? Un poco la base, se van a hablar un poco los bordes. Es una masa más oscura, si bien no es negra, entonces cuesta un poquito más, pero bueno, la verdad es que... Horno mínimo, digamos, parte de un horno mínimo y lo dejo ahí, dime. Sí, no, horno medio. Ah, horno medio, bien, bien. Una forma para darse cuenta de este tipo de masas que están cocidas o no, si vos metés el dedo y no se hunde mucho, ya está. Cuando se hunde y queda ahí hundido, todavía está media cruda. Tiene que ofrecer resistencia. Tiene que ofrecer un poquito de resistencia. Bien. Se va al horno medio, se cocinan las tapitas. Con todos estos bordes, obviamente no los vas a desperdiciar, los vas a juntar y los vas a volver a estirar. Se puede. Pero, ¿qué pasa? Como hay harina ahí abajo y uno le pone un poquito de harina para estirarlo, cada vez que lo juntas va perdiendo un poco de calidad la masa, porque agrega harina. Entonces, cuanta más harina tiene, menos calidad va a tener, pero se pueden juntar y van a quedar riquísimos, igual esos alfajores. ¿Qué ahora solo nos queda divertirnos, rellenar con dulce de leche y hacer las cosas que nos gustan hacer a nosotros y bañar con chocolate? Y el tamaño así, yo lo veo bastante generosos, ¿eh? Son generosos. Para mí son para compartir, ¿eh? Sí, son para compartir porque son bastante, bastante... Las piñas. Sí, Ricardo, sí que comparte. Son bastante necesitas. Mirá la masa, mirá la masa, Ricardito, mirá la masa, que decíamos antes que se tiene que deshacer esta masa, ¿eh? Una masa, ves que vos cortás y se rompe fácil. Ah, es una mirada y no me toque. No ofrece resistencia, ¿eh? Y muy, 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 muy rica. Y ahora sí, manga de dulce de leche repostero. Manga de dulce de leche. Ustedes, vengan para acá. Puro dulce de leche. Vamos a rellenar. Sí, puro dulce de leche repostero. A mí me gusta que tenga una buena, buena capa en el borde. Siempre el bordecito, ¿no? Siempre el bordecito lo hago primero y después voy rellenando para adentro. Pero me gusta que el dulce de leche tenga más o menos el mismo grosor que la masa, ¿bien? Ahí va. Fíjate lo que es esto. Y ahora se va a bañar, ¿eh? Un poema. Un poema. Otro detalle, si vos querés que tus alfajores queden bien perfectitos, podés hacer. Así quedan más artesanales. Si vos juntás piso con piso, quedan más artesanales. Si vos querés que queden más, entre paréntesis, entre comillas, industriales, que te vean como más así, más pro, lo vas a hacer de este piso, ¿entiendes? Lomo con lomo, panza con panza. Entonces quedan más derechitos. Yo lo te voy a mostrar. Vamos ahí. En vez de rellenar la parte del piso, rellenás la parte de la pancita. Buena cantidad de dulce de leche. Si querés, los dulces triples también. Eso estoy interesada. Podés, estás troco triples. A usted le gustan los dulces. En un cuadro. Ahí va, bajamos. Ve que queda más derechito. Eso está bien. Queda como más prolijo. Vamos acá, voy a hacer uno triple. ¿Quieres? Por favor. ¿Quieres uno triple? ¿Sí, en tu casa? Vamos con uno triple. Buena cantidad de dulce de leche. Alfajores de nuez. Son riquísimos. Están cubiertos con chocolate blanco. Algunos cubiertos con chocolate negro. Quedan bárbaros. Como dijiste al principio también lo podés colocar, podés ponerle membrillo, ¿no? Le podés poner dulce de membrillo si te gustan los alfajores de dulce. Con la nuez combinan muy bien el membrillo. Y ahí el membrillo comprado lo disolvés un poquito con algo, con calor. Con el pastafró, la cala, lo disolvés. En el microondas lo pones en un bowl cortado en cubitos y le podés agregar una cucharada de agua o una cuchara de oporto, si te gusta. Ahí va. Y entonces ahí lo disolvés un poquitito. Alfajor triple, ¿eh? Vamos con este. Ahí va. ¡Oh! ¡Ese le gusta! ¡Ese es la torre de sabor! ¡Qué bonito el cocodrilo! ¡Mira qué! ¡Listo! Bueno, ¿bañamos? Eso claro. ¿Nos bañamos? Todos los patitos se fueron a bañar, todos los alfajores también. Eh... Es clásico. ¿De nuez? Es clásico. Es con el blanco. Que nos hacen en esto acá. Es tremendo, ¿eh? Que es blanco, chocolate blanco. Te recomiendo que compres, no compres chocolate blanco, sino que compres un baño de repostería blanco. Te va a ser mucho más fácil para derretir y para lograr hacer esto. Y después tenemos un chocolate negro que puede ser baño de repostería o chocolate cobertura mezclado con manteca. Lo derretís despacito en el microondas, ¿eh? Uno a veces se olvida decir esto, pero la gente tiene que saberlo. No podés poner el chocolate directo en una ollita al fuego porque se te va a quemar. Ni lo podés mandar al microondas tres minutos porque se te va a quemar el chocolate. Si lo derretís al microondas, lo cortás chiquitito, lo mandás en un bowl al microondas. Treinta segundos. Sale, revolvés. Aunque no se haya derretido, revolvés igual. Vuelve al microondas. Treinta segundos. Sale, revolvés. Porque si no, se quema. ¿Eh? Porque el microondas cocina desparejo. Entonces, baño... Qué poca onda el microondas. Sí. Baño de repostería blanco. Y acá, tenedor, cuchara. Esto está derretido, pero está tibiecito. No está muy caliente. No, no está muy caliente. De hecho, cuando derretís chocolate blanco, bien despacito porque es... Es muy alcahuete. Es traicionero. Es mucho más alcahuete que el negro. Sí, es traicionero el chocolate blanco. Sacamos la cuchara, cara. Digo, se corta más fácilmente. Se corta. Exactamente, cara. Si tiene su complejidad. Ahí, ¿alfajor? Sí. Al chocolate, pato. Inmersión. Inmersión. Ahí va. Ahí va. ¿Se puede hacer combineta blanco y negro? Sí, se puede hacer combineta. No tiene grises, ¿no? Sí, claro. No tiene grises. Ahí va. Lo bañamos. Hacés que caiga un poco de chocolate como para que no quede una capa demasiado gruesa de chocolate. Y ahí lo vas a pasar. ¿A dónde? No a una rejilla. Porque si no pasás a una rejilla, después queda todo agarrado el chocolate y no lo podés levantar. Ah, claro. Entonces lo pasás a un papel manteca. Ahí va. Y de ahí sí lo vas a poder levantar perfectamente. Alfajorcito blanco por ahí. Y vamos con el triple lo hacemos negro, les parece. ¡Qué bárbaro! Lo sumergís con una cuchara, con un tenedor, te ayudás para darlo vuelta, cosa que quede bañado por todos lados. Y lo levantás ahí, filtramos que caiga un poco el chocolate. ¿Qué pasa si queda una capa muy gruesa de chocolate? ¿Qué pasa? Si queda una capa muy gruesa de chocolate, se queda como muy dura y después te cuesta morderlo. Ah. Eso es lo que pasa. Ahí va. Vamos con el negro. ¿Le pasa? No, no. No, no. Me pasa lo mismo que ustedes, me siento solo. ¡Triple! ¡Triple! Chocolate negro. ¡Oh! Adentro. 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 Cae. Cayó como perote. ¿Te das cuenta que vos estás haciendo feliz a mucha gente en este momento? Bueno, qué lindo. Ojalá, ojalá. Ojalá que sí. Ojalá que los hagan. Por ahí anda un amigo pachucho y ve los zapacoles y levanta el ánimo. Se comporta, ¿eh? Y más si los come, ¿eh? Ahí va. No me bajes los brazos. Tramos el chocolate. Jamás. Panemos acá. La verdad es que esto tan dulce, tan dulce, tan dulce, ¿sabe con qué va bien? Con un buen mate. Con un buen mate esto va, pero... ¡Qué rico! De mil maravillas con esta yerba que es riquísima, que se llama la pumbecita, cala. Y qué distinto que otras hierbas que utilizan saborizantes. La pumbrecita usa menta, polio, cedrones, buenísima. Y se siente un gustito distinto y natural. Yerba la pumbrecita. Con verdaderas hierbas naturales. Simplemente distinta. Muchas gracias, la pumbrecita, ¿eh? Para tomar... ¿Alfajor y mate? Sí, sí. Alfajor y mate va muy bien, así que creo que me quedo... Ahora, una pregunta. ¿Y eso qué hace? ¿Le pones allí la pantalla? No, perdón, lo dejás enfriar. Si es baño de repostería, lo dejás enfriar a temperatura ambiente y se va a ir enfriando. Si estás muy apurado, muy ansioso, querés comer ya, lo mandás a la heladera. Toma, vas a ver que ese brillo se pone más opaco y cuando se pone opaco, endureció y ahí lo comés. Una barbaridad. Genial. Una contribución espectacular a la gastronomía argentina. ¿La dejo con su mate? Sí. Yo me voy con el... Yo me voy con el...